En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Como parte de las movilizaciones nacionales de grupos de izquierdistas en contra de la aprobación de la reforma energética, militantes del PRD marcharon desde la sede del partido hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, posteriormente acudieron al Congreso del Estado a manifestar su postura. El presidente de la Mesa Directiva de la 72 Legislatura, Fidel Calderón Torreblanca, recibió a los manifestantes que arribaron al Congreso en Michoacán para hacer el conocimiento de los diputados la postura del Partido de la Revolución Democrática ante las reformas realizadas por los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En voz del líder estatal del PRD, Víctor Baez Ceja, los manifestantes expresaron que estas reformas resultan un daño al patrimonio de la nación y de la sociedad en su conjunto, por lo que exhortan para que la 72 Legislatura no avale estas modificaciones a la Carta Magna y fije una postura que tome en cuenta la tutela de los bienes pertenecientes al país. Señalaron que no debe de pasar desapercibido que la soberanía de este país radica esencialmente en el pueblo, por lo que toda decisión es trascendental, debe ser consultada a todos y cada uno de los mexicanos. Calderón Torreblanca expresó su solidaridad con los militantes y se comprometió a dar causa ilegal al documento recibido. Con información de redacción, Informa Acosar TV.